¡Suscríbete al canal! 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 ¡El equipo azul toma la delantera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El equipo oro toma la delantera! ¡Suscríbete al canal! ¡El equipo oro necesita otro punto para ganar la ronda! ¡El próximo punto gana! ¡El equipo oro gana! ¡Suscríbete al canal! ¡Fl forty! ¡Suscríbete al canal! El equipo oro toma la delantera El equipo oro va en cabeza El equipo oro va en cabeza El equipo oro va en cabeza El equipo oro necesita otro punto para ganar el partido El equipo oro va en cabeza El equipo oro gana El equipo oro va en cabeza 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 El equipo oro va en cabeza